Y seguimos, señoras y señores, ¿cómo canto? Por aquí tengo a Gerardo, Gerardo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres? De San Juan, pero resido en Cupey. Muy bien, ¿y tú trabajas en producción? Trabajo en producción. ¿En producción cómo? Porque producción es bien amplia. En series, películas, trabajando con el equipo de producción como tal. Muy bien, aquí como los muchachos como Nahen, Josian, Tamara, todo el mundo aquí. Eso es así. Muy bien, muy bien. Son muchas horas hay que trabajar en producción. Vale, vale. Y extra y a veces sin pagas, pero se hace por el amor a la del tema. Digo, sale bien porque ahora mismo ir a Josian, Josian que está ahí, es que cobra mil pesos el día, así que está como diez horas. Yo quiero llegar a ese nivel. Sí, sí, sí. Tamara, como es la jefa, cobra dos mil dólares el día. Pero... Y ni se diga Tatín que Tatín está en los cinco mil dólares diarios. Mirá, Gerardo, ¿y tú también trabajas en pop negocios o es tu hobby como tal? Esto es un hobby como tal, es una pasión que tengo desde hace muchos años. Ok, ¿y vas a cantar un minuto? Voy a cantar minuto. ¿Minuto? Sí. ¿Estamos listos? Estamos ready. Con ustedes, Gerardo Daniel. ¡Gerardo Daniel! ¡Gerardo Daniel! Sé que un minuto muy iluso va a tratar de ser atuto, va a robarte una mirada o de un beso incluso. Y es que hoy, la suerte me detiene con tu amor frente a frente, no saber ya evitar los deseos de tenerte. Y es que sé que un minuto muy iluso va a tratar de ser atuto, va a robarte una mirada o de un beso incluso. Y es que hoy, 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 hoy. Y es que sé. Y el hombre metió manos en una cuerda Y eso es bien difícil Así que felicidades, gracias por estar con nosotros Paso a tu posición mi amigo Y ahora paso por aquí con Nelson Fargas Venga para acá mi amigo Nelson Nelson, venga para acá Tiene la guitarra blanca Me gusta la guitarra Nelson ¿Esa es la guitarra de qué? La de Coco La de Coco Ok, mira Nelson Deja colocarte aquí Dime aquí, por aquí Ahí ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves ahí? Todo bien, muy bien Está cómodo Ahí está ¿Tú eres de qué pueblo mi amigo? De Carolina De Carolina ¿Y tú te dedicas a esto? ¿Trabajas en otro lugar? Sí, Valvero ¿Ah, tú eres Valvero? Te queda brutal ¿Me queda bien? Alexandra Fuente me dice que no Que me lo tengo que echar más para el lado Que tengo la verdad Alexandra, un saludo Sé que no me conoces, pero Alexandra ¿Alessandra? Tú tienes micrófono, dilo No, porque Alexandra se pasa molestándome Que tengo que la moña bien parada Y me quiere llevar para allá Que me bajen que la moña Mira, Alexandra A ese me queda bien ¿Sabes? Mi amigo ¿Qué va a tocar y cantar esta noche? Pues esta noche Quiero salir de la línea Y quiero dedicársela a todos los niños Que es el futuro de nuestros Hoy en día Estamos olvidando ese valor de los niños Te felicito a ti Porque el amor se gana Y tú lo sabes Claro Puerto Rico te ama Porque tú te lo ganaste Gracias, hermano Y todos esos niños que están ahí No hay una manera de uno decirle Te amo, nuestros hijos Nosotros somos el ejemplo de ellos Lo que ellos ven en nosotros Es lo que hacen Claro ¿Verdad? Así que ¿Verdad que sí? Así mismo es Así mismo es Es lo mejor que hay Y no hay otra manera de que Quiero Es para mis hijas Pero quiero dedicarla para Muy bien Así que en eso ¿Estamos listos? Sí Los niños son una bendición Vamos allá Bendiciones de mi vida Como crece la ilusión De ver cómo será Ha pasado solo un tiempo Y la vida me cambió Gracias a Dios hoy Quiero verte hoy Quiero verte hoy Quiero verte hoy Mañana depende Si Dios quiere Estaremos aquí Saludos a todos los niños Saludos a todos los niños Muy bien Excelente mi amigo Mira Paso a tu posición ahora Porque yo necesito que ahora Todo Puerto Rico Escúcheme bien Van a entrar a la página De Facebook La página de Facebook De Telemundo PR Y vote por su chico Artista favorito Que el ganador hoy Gracias a NUC IBC Institute Se va a llevar 200 dólares En efectivo Hoy estamos votando En la página De Facebook De Telemundo PR La página de Telemundo PR Vote por uno de ellos tres Que el ganador Ya me invito Se va a llevar 200 dólares Gracias muchachos Y ahora mira quién está ahí Dímelo Nati Aquí estoy con esta Digo estoy Se me oye ¿Verdad? Se me oye Se me oye Que a veces Se me cae la cosa ¿Qué pasó Nati? Yo no sé Me oirá Está ahí Está por ahí Está por ahí Mira Ale China Mondala Recuerda que me pueden llamar Al 787-313-1714 787-313-1714 Mira lo digo con lentitud Oye me encantó Lo de los cinco Me encantó lo de los cinco Lo de los cinco Sí porque yo estoy en eso En los cinco En los cinco Y sin comer muchos días Porque Chicos estoy últimamente deprimido Voy a hacer un truco de magia Que me encanta De cartas Pero quería decirte Que tengo que llevar un libro Que tengo allí en casa Al psiquiatra ¿Un libro al psiquiatra? Sí es un libro De matemáticas Que no sabes por qué ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas El libro Mira Increíble Increíble Está pegado Están mejores Están mejores Aquí tenemos Tenemos las cartas Aquí Déjame ver las cartas Mira lo que vamos a hacer Yo voy a mover las cartas En esta forma Y cuando usted quiera Usted dice para Y esa sería su carta Para ¿Ahí? Sí, ahí Ok Coge esa carta Que yo no la vea A ver Enséñala al público Para allá En lo que él Enséñala Estefari Vamos a hacer usted y yo Algo acá Distinto Mire Yo voy a sacar Este paquete De cartas De aquí Lo voy a sacar De aquí Usted me aguanta La cajita Si está Amable Mire lo que yo voy a hacer Don Are Ponga la carta Boca abajo Que usted se ponga Boca abajo Digo No sé Cogemos la carta Y la ponemos aquí Ajá Ahí Ahí está Está ella Ahí Sí Ok Vamos a ponerle aquí Entonces La tapita Tengo la cajita Acá Don Are Vamos a ponerle La cajita Yo tengo ya La cajita Ajá La cajita ¿Verdad? Ok Hacemos así Hacemos así Hacemos Hacemos One Two Three Sople Don Are Mi mano Está limpia Ajá Y acá No hay nada Toque 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 Increíble Increíble No, no, no No pide aplauso Esto está mejor todavía Me dieron dos Así que hay que aprovechar Se desapareció Hay que aprovechar los dos Mire esto Aproveche que esto no pasa siempre Señorita Póngase de pie Mire esto Usted se acuerda de la carta suya ¿Verdad Don Are Sí ¿Se acuerda? Claro Señorita Como usted se llama Pregúntale Pregúntale Carla me llamo Carla y cumpleaños hoy Sí ¿Tú cumpleaños? Sí ¿Cuánto cumple más? Veinte Dieciocho Dieciocho Mira 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 La carta tuya La cuerda de la carta tuya Sí Señorita Póngase de derecha Ahí Concéntrese Señorita Mírese de espalda Mírese de espalda Mire ver que tiene ya La espalda Don Are ¿Cuál era la carta tuya? El Q de corazones Vamos a ver Vamos a ver Increíble Increíble Tatín Me gustó Me gustó Y ahora nos vamos con la llave ganadora Dímelo J.D. Herrera Es el mejor momento para comprar muebles en serie Porque Rooms to Go está de aniversario Aprovecha las ofertas espectaculares Y visita tu Rooms to Go más cercano Óyeme ahora celebrando su 29 aniversario Con la mejor oferta de financiamiento 50 meses sin intereses Con compras mínimas de solo 999,99 Este es el mejor momento de comprar muebles Celebra nuestro 29 aniversario Con increíbles ofertas y precios Que hacen de Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles Gracias Puerto Rico Para más detalles visite nuestro showroom Rooms to Go Hoy en el cofre de la llave ganadora ¿Cuánto hay Natalia? Alex tenemos 200 dólares en el día de hoy 200 Muy bien En su casa Juegue con nosotros del 1 al 20 En donde ¿En qué número del 1 al 20 Colocamos la llave que abre el cofre? ¿Será del 1 al 20 ¿Qué número? Del 1 al 20 ¿Adivinen? Vamos a ver Los que sí tienen que adivinar Es Celia Y Gabriel Gabriel ¿Cuánto usted mide? Yo 6 y 3 ¿6 y 3? Celia ¿Cuánto usted mide? 4 ¿Cuatro flat? 11 4, 11 Mira lo que vamos a hacer Celia Escúcheme bien Yo tengo ahí 20 llaves Tenemos ¿Qué pasó Celia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pavera? Celia está como los chavaquitos en pavera Mira Celia Nosotros tenemos ahí 20 llaves Voy con unos ciertos y falsos Comenzamos con la dama ¿Está bien Gabriel? Venga para acá ¿Cierto y falso? Si tú me contestas correcto Celia Tiene la cultura con una llave ¿Está bien? Dale Dale Es que usted ríe Es que usted ríe Celia ¿Celia? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Arecibo Es uno de los pueblos más antiguos De América ¿Ese es cierto o falso? Cierto Y es cierto Muy bien Vamos los 200 De Room to Go Celia La llave número 19 Esta llave yo la voy a sacar Porque esta llave no es Es para ayudarte a ti A ayudar a Gabriel Entre menos llaves hayan ahí Mejor Ahora te toca a ti Celia ¿Qué número abre el cofre? Siete 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 Número de la suerte Siete son los días de la semana Siete son Ahí está Celia Hay 400 200 200 Hay 200 Ven acá Celia Cógelo del lado de acá Celia 200 dólares Ábrelo Celia Y Y Y Y No Celia No Vámonos con Gabriel Gabriel usted trabaja Usted trabaja Autogrupo Muy bien Gabriel cierto o falso El pueblo de Aibonito Es conocido como la nevera De Puerto Rico ¿Eso es cierto o falso? Cierto Y es cierto Muy bien Muy bien Hace un frío en Aibonito Más rico Más rico Gabriel La llave número 9 Esta llave no es Yo la voy a sacar Para ayudarte Te toca a ti La que es está ahí ¿En qué Qué número abre el cofre? La La 12 La 12 Vámonos Vámonos Gabriel Vámonos Gabriel De por acá Gabriel Por 200 de Rooms to Go De por acá Aquí Y Y Y Y No 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 Chicos Le voy a dar una oportunidad a cada uno Ven acá Celia Celia La llave 20 no es Yo la voy a sacar Porque esta llave no es Celia Última oportunidad Y esto se acabó ¿Qué número la cogen para ti mi amor? Dime Celia La 3 La 3 La 3 Gabriel ven acá Última oportunidad ¿Qué número tú quieres pa? La 5 La 5 Aguanta ahí Celia Vamos contigo Celia Abre el cofre Celia Por 200 dólares Celia Y Y Y No Venga para acá Gabriel Gabriel ven para acá Gabriel Por 200 dólares Gabriel échate para acá Que tú arropas toda la cámara Y con todo Está bien grande Suelta lo maestro Ahí está Y Y No 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 era ¿Qué número era Natalia? Ven acá Gabriel Era la 14 La llave 14 Mira era la 14 Eso significa Que mañana hay 400 dólares Gabriel Gracias por haber estado con nosotros Celia Gracias por haber estado con nosotros Vamos una pausa Esto es Puerto Rico Gana Entonces pone bueno No se vaya nadie Y no te olviden de entrar Mira al Facebook De TelemundoPR.com Y votar por uno de ellos Y no se despeguen Que por ahí vienen Mil dólares Del peso Exacto Ya volvemos Pues sí Tijuana En la